Si tenemos un patrón moteado, como en este caso anticuerpos de forma irregular que se dirigen a las zonas del núcleo, miren, hay que sospechar que puede ser cualquiera de estas proteínas. Puede ser proteína Smith, proteína topoisomerasa, proteínas del centrómetro, ribonucleoproteínas, es decir, que puede ser cualquiera de ellas. Por lo tanto, si yo tengo un ANA, patrón moteado, por inmunofluorescencia, por inmunofluorescencia llego hasta acá. Nada más. Digo, ANA, patrón moteado, no sé qué cosa más hay, no sé anticuerpos contra qué proteína es. ¿Qué cosa, qué anticuerpos hay contra qué proteína es? Tengo que hacer un examen más exacto y ese examen exacto me detalla cuál de todos estos anticuerpos está presente. Ese examen más exacto se denomina ENA, anticuerpos extractables nucleares, que se hace por diferentes técnicas, pero el examen se denomina ENA. Y cuando en el ENA, E-N-A, cuando en el ENA me sale anti-Smith positivo, yo tengo que pensar en lupus. Y así, ¿no? Cuando me sale antitopoisomerasa, será una esclerosis sistémica progresiva difusa. O si me sale RNP, enfermedad misa del tejido conectivo. Shogren, anti-Rho, anti-La, anti-Ho, anti-Mi, pensaré en poli y en dermatomiocitis. O sea, según el tipo de anticuerpos que yo tenga en el ENA, pensaré en alguna de estas enfermedades. A este patrón moteado también le llamamos heterogéneo. Y este es el patrón nucleolar, ¿no? El tercero. Patrón donde hay un anticuerpo dirigido en una región que es el nucleolo. Entonces, ¿contra qué irá? Contra el RNA. ¿Y qué me indica? En realidad me indica una esclerosis sistémica progresiva inespecífica o me indica alguna otra cosa inespecífica. No es muy específico este patrón, en realidad. Recordar que cuando tenemos un patrón homogéneo, ¿qué puede estar ocultando? Un patrón homogéneo. ¿Ustedes ven un patrón homogéneo? ¿Qué van a decir de frente? Lupus inducido por fármacos. Podría ser, pero recuerden que un patrón homogéneo puede estar ocultando un patrón periférico o puede estar ocultando un patrón moteado. Por lo que un patrón homogéneo hay que pedir siempre ENA. Para ver si es que hay alguno de estos anticuerpos positivos. Comentemos algo entonces ahora sobre el lupus. Igual, el lupus es una enfermedad autoinmune de naturaleza sistémica. Y en donde también ha ocurrido una serie de cambios en el diagnóstico en los últimos años. Característicamente, el lupus tenía 11 elementos para poder diagnosticarlos, de los cuales requeríamos 4 más certeros. El más característico que ustedes deben recordar es el rash malar o la erupción malar, que es una forma de lupus cutáneo. En donde la paciente presenta rash malar en alas de mariposa, pero que miren, respeta el surco nasogeniano. No lo compromete. Tampoco compromete la zona periorbitaria. El lupus discoide, que es también otro tipo de daño cutáneo, pero es un daño cutáneo más crónico. La erupción malar es un daño cutáneo agudo. El lupus discoide es un daño cutáneo crónico. Y en este daño cutáneo crónico va a haber cicatriz. Generalmente se evidencia del cuello para arriba. La fotosensibilidad, que es el enrojecimiento de la piel a la exposición de la luz solar. Las úlceras a nivel de la cavidad oral, en cualquier parte. Y también úlceras a nivel de las fosas nasales. Estas úlceras no necesariamente tenía que verlas el médico. Basta que el paciente le señale al médico que son de aparición recurrente. Y ojo, poco dolorosas. El paciente venía señalando que tiene aumento de volumen de las articulaciones. Podía ser de una o dos o más, pero su característica es que no era erosiva. En una placa radiográfica, uno podía ver que no había destrucción, ni pinzamiento, ni gran nivel de osteoporosis. A diferencia de la artritis reumatoidea, ¿no es cierto? En artritis reumatoidea, aquí sí había erosión. En lupus, la artritis es no erosiva. Y es un dato muy importante que lo recuerden. También hay poliserocitis, la pleura se compromete, el pericardio también, y excepcionalmente el peritoneo. También se podría comprometer el peritoneo. El riñón se daña y el daño se evidencia con proteínas de más de medio gramo al día. Y la presencia de cilindros granulosos y cilindros serios. Los cilindros granulosos indican actividad aguda y los serios indican actividad crónica. Cilindros granulosos, actividad o daño renal agudo. Cilindros serios, daño crónico. Esa combinación de cilindros serios y cilindros granulosos se denomina sedimento telescopado. Tenía que tener entonces o proteínas más de medio gramo o sedimento telescopado para decir que tenía el criterio renal positivo. Si tenía proteinuria 0,4, no tenía el criterio. O si tenía leucocituria, sin fiebre, sin infección, pero tenía leucocituria, tampoco había criterio. Tenía que hacer exactamente lo que está señalado acá. Igual aquí, ¿no? Alteraciones neurológicas. El paciente podía tener cefalea, polineuropatía, pero no era criterio. ¿Qué tenía que tener? Convulsiones, aquí es o psicosis. Si tenía convulsiones, criterio positivo. Si tenía o, o si tenía psicosis, criterio positivo neurológico. Pero si tenía alguna alteración neurológica, no era criterio, por más que el lupus lo produciera. Igual, ¿no? La alopecia, que se ve en el lupus, no es criterio diagnóstico. Pero se ve en el lupus, por supuesto que sí. Pero como era, en ese concepto, era muy inespecífica, no lo ponían todavía como criterio de clasificación diagnóstica. Alteraciones a nivel de la sangre. Anemia hemolítica. Con o sin cum. Si no interesaba. Anemia hemolítica. Simplemente. O leucopenia. O linfopenia. O. Miren, es O, O, O. ¿Qué pasaba si tenía anemia hemolítica? Si tenía leucopenia. Además, linfopenia. Y además, trombocitopenia. Solamente tenía un criterio. Pero como si tiene todo esto, está bien, pero tiene un criterio. Igual, si tenía convulsión y psicosis, solo un criterio. Si el ANA es positivo, un criterio. Y si tenía el anti-DNA positivo, el criterio inmunológico era positivo. Y si además del anti-DNA tenía el anti-Smith, igualito, solo un criterio. De tal forma que de los 11, si había cuatro criterios o más, el diagnóstico del lupus era bastante certero. Esos criterios para el año 97, para el Colegio Rematológico Americano, fíjense, tenía una sensibilidad. O sea, si teníamos cuatro criterios, teníamos una sensibilidad de 86%. No está mal. O sea, que podíamos diagnosticar precozmente, de una manera importante, 86% a los que realmente son. Y tenía una especificidad de 93%. En los criterios, de hace un par de años, tenemos ahora que la sensibilidad del lupus ha aumentado a 94%, de 86% a 94%. Y la especificidad se mantiene casi igual. ¿Cuáles son esos nuevos criterios? Los que están acá. Nuestros criterios diagnósticos, ¿qué indican? Indican que tenemos 17 criterios ahora para evaluar, y de estos 17 criterios, recibimos cuatro o más para el diagnóstico. ¿Y en qué beneficia es el paciente? En AR, lo beneficia porque el diagnóstico es más precoz. Y siendo el diagnóstico más precoz, el paciente puede recibir tratamiento más precoz. ¿Y qué se ha agregado? Bueno, puntualmente, se ha agregado la alopecia. ¿Recuerdan que alopecia no era un criterio diagnóstico? Con los nuevos criterios, sí es un criterio diagnóstico. Alopecia. ¿Qué más se ha agregado? Que ahora artralgias, ¿no? No solo artritis, sino también artralgias, podría ser criterio diagnóstico. ¿Qué otra cosa más se ha agregado? Que en el compromiso neurológico, aparte de convulsiones y aparte de psicosis, también hay que tener en cuenta si hace mielitis transversa. Por ejemplo, que también podría ser criterio diagnóstico. Y otros compromisos más. Anemia hemolítica está separada ahora, miren, solita. Leucopenia o linfopenia está separada, solita. Trombocitopenia sola ya hace un criterio. Y los criterios inmunológicos también han sido desglosados, ¿no? Estos anticuerpos antinucleares, ANA, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, bueno, siempre han sido un solo criterio. Pero miren, el anti-DNA y el anti-Smith ahora son criterios independientes y también es criterio independiente antifofolípido. Y el complemento sérico ahora sí se considera como un criterio diagnóstico de clasificación, en realidad, junto con el CUNS positivo. ¿Cómo es esto del CUNS positivo? Cuando yo digo anemia hemolítica, significa, pues, anemia hemolítica que habitualmente el CUNS sale positivo. Pero a veces hay indicios de anemia hemolítica y el CUNS es negativo. Pero claro, habiendo indicios de hemólisis, suficiente para tener un criterio. Al revés, a veces tenemos CUNS positivo y no hay indicios de anemia. Pero basta que el CUNS sea positivo para que sea un criterio diagnóstico. Entonces, recordar, lo que ha aumentado básicamente los nuevos criterios de clasificación son la disminución del complemento sérico, la prueba de CUNS positiva directa sin anemia hemolítica y la alopecia. Lo demás está solamente que se ha desglosado. Estos son los anticuerpos positivos en el lupus. Miren, ¿qué anticuerpos van a salir? El patrón periférico y el patrón moteado. ¿Pueden salir los dos? Puede salir los dos, no es tan frecuente. ¿Qué es lo más frecuente que salga positivo como anticuerpos antinucleares en un paciente lúpico? El patrón periférico. O sea, el DNA doble cadena. Pero si el paciente tiene DNA doble cadena, tiene mala suerte. ¿Por qué? Porque va a implicar mayor daño a nivel renal. Si el paciente tiene anti-DNA do de cadena, el riñón se va a dañar más con mayor probabilidad. ¿Qué otro patrón podría tener? Un patrón moteado. Pues el patrón moteado hemos visto que tiene un montón de anticuerpos, de antígenos. Ya específicamente, si el patrón moteado sale, ¿qué hay que pedir? ENA. Y el ENA, ¿qué nos va a indicar? Que el anti-Smith es positivo. Pero no todos los pacientes lúpicos tienen anti-Smith. Sí, de 100 pacientes lúpicos, solo 30 de ellos tienen el anti-Smith positivo. El otro 70% son positivos para el anti-DNA doble cadena. O sea que solamente hay dos, anti-DNA doble cadena y anti-Smith. No, también hay pacientes lúpicos que pueden tener otros anticuerpos, pero en menor proporción. ¿Qué otros anticuerpos? Por ejemplo, el anti-Rho. Pero también puede ser anti-LARNP, puede ser cualquier otro en realidad. Pero ya es menos del 1%. ¿Cuál es la característica del anti-Rho? La característica del anti-Rho es que nos ayuda a detectar diagnósticos de lupus neonatal, lupus del anciano y lupus de un paciente seronegativo. ¿Qué cosa es lupus seronegativo? Imagínense que un paciente tiene el diagnóstico de lupus. Tiene cuatro criterios, cinco criterios de diagnóstico de lupus. Pero el ANA es negativo. Le pido ANA y es negativo. Uno dice, pero ¿cómo? Esto es una enfermedad autoinmune. Tiene que haber anticuerpos, ¿no es cierto? Sí, pero el ANA es negativo. ¿Qué screening sea negativo? Le pido otro, sigue negativo. Bueno, entonces uno ya no tiene que buscar por el método de inmunofluorescencia. Uno tiene que buscar entonces por el método más específico. Y buscando el antígeno específicamente, nos va a salir el anti-Rho. ¿Qué anticuerpo podría tener característicamente el anti-Rho? Por eso, pidan, ¿no? Pidan de todas maneras un ENA, aun cuando el ANA salga negativo, si ustedes crean que el paciente tiene lupus. El lupus seronegativo también es un lupus, entre comillas, benigno, porque no es tan agresivo como un lupus verdadero, como el que se presenta en el anti-DNA doble cadena. Entonces, si tienen un paciente, ¿qué preferirían tener? Que el lupus sea anti-Smith. Bueno, anti-Rho en todo caso, pero si es anti-Smith o anti... Bueno, por último, lo mejor sería que le salga anti-Smith al paciente. Ahora, el anti-Smith es, y eso recuerden porque ha venido en las preguntas, el anti-Smith es el anticuerpo más específico de lupus. Más específico que el anti-DNA doble cadena. Sí, pero ¿cuál es el más frecuente? El más frecuente es el anti-DNA doble cadena. ¿Se entiende? Otra vez, ¿cuál es el más específico? El anti-Smith. ¿Cuál es el más frecuente? El anti-DNA doble cadena. ¿Cuál indica mayor severidad de enfermedad? ¿Mayor compromiso renal? El anti-DNA doble cadena. ¿Y cuál de los dos me indica actividad de la enfermedad? El anti-DNA doble cadena también me va a indicar actividad y me ayuda para poder valorar el tratamiento en el paciente. Es decir, que con los títulos de anti-DNA doble cadena, uno puede evaluar si el tratamiento es adecuado o no, en función a cómo vaya disminuyendo la cantidad de los títulos. Eso no pasa con el anti-Smith. El anti-Smith puede tener títulos altos y la actividad puede estar baja. En cambio, si el anti-DNA doble cadena, los títulos son altos, indica mucha actividad. ¿Cómo tratamos al paciente lúpico? En realidad lo tratamos dependiendo de los síntomas. Acá no hay tratamiento de armes, no hay tratamiento que frene la enfermedad. Aquí se da según lo que el paciente presente. Si el paciente presenta solamente dolor articular, se le dará AINES. Si no calma con AINES, le damos corticoides a bajas dosis. Si el compromiso es más intenso, como por ejemplo que el paciente presente anemia hemolítica, le damos corticoides a dosis más altas. Y si el riñón está comprometido, pulso de corticoide más inmunosupresor. O sea, dependiendo del compromiso que el paciente lúpico tenga, se planeará la estrategia terapéutica. Lo que deben recordar es que cuando el riñón está dañado o el sistema nervioso central está dañado, va a indicar mal pronóstico. Eso es lo que va a indicar, o sea, eso va a marcar su sobrevida del paciente. Estos son algunos ejemplos, entonces, de lo que nosotros damos o lo que tendrían ustedes que tener en cuenta ante alguna pregunta que pueda venir. Por ejemplo, paciente que tiene, ojo, no digo miocitis, digo mialgia, solo dolor muscular. Artralgia, mialgia, fiebre o un derrame pleural leve, quedamos a INES. Si hay lesiones cutáneas en lupus, antipalúdicos. Se puede utilizar también corticoides tópicos en las lesiones cutáneas. Pero, ojo, ¿qué pasa si tenemos artritis o serocitis que no se controlan con AINES? Corticoides a dosis bajas. Si el paciente ahora tiene anemia hemolítica, ahora miocitis, neumonitis, plaquetopenia, afección del sistema nervioso central, compromiso del riñón, corticoides a dosis altas. ¿Cuándo usamos inmunosupresores? En casos muy severos, como por ejemplo en una glomerulonefritis, se asocia corticoides más inmunosupresor. O cuando usando corticoides a dosis altas no mejora esta patología, entonces ahí damos inmunosupresor. Se mueren más los pacientes con lupus a consecuencia justamente de los inmunosupresores por infecciones sobreagregadas. Acá preguntan, mujer de 25 años, como ven, son mujeres más jóvenes, ¿no? Estas son enfermedades más frecuentes de mujeres. Mujer de 25 años que tiene poliartragias, úlceras orales, eritema malar, derrame pleural, leucopenia, trombocitopenia, anemia. Miren, tiene más de 5 criterios diagnósticos para lupus. Esto es un lupus sin lugar a dudas, ¿no? Con o sin, con los criterios antiguos o con los actuales. Recuerden, los actuales son del 2012. De los siguientes criterios diagnósticos, ¿cuál no es considerado lupus? No, no es considerado en el lupus. ¿Cuál de todos estos no se considera en el lupus? Con los criterios anteriores o los actuales, la anemia megaloblástica no ha. En el paciente lúpico puede haber anemia ferropénica, puede haber anemia megaloblástica, puede haber anemia hemolítica, pero solo se considera criterio diagnóstico a la anemia hemolítica. Según el Colegio Americano de Reumatología, ¿son criterios diagnósticos del lupus eritematodo sistémico? Esta es una pregunta con los criterios anteriores, ¿no? Según eso, ¿cuál sería la respuesta? Son criterios, el eritema malar y la fotosensibilidad, ¿no? O sea, la B. ¿Y qué pasa si le preguntan con los nuevos criterios de la Excel? Vamos a ver, es un grupo específico, es un grupo, a ver, es el sistema lupus... Es un grupo de colaboración básicamente para el estudio del lupus eritematoso, ¿no? Ese es LIC, ¿no? Pero igual, está avalado por el Colegio Rheumatológico Americano, ¿no? Pero en este caso preguntan específicamente por los criterios del año 97. Y si preguntaran por los criterios actuales del SLIC, artritis erosiva no sería, pero si eritema malar, si alopecía, porque ya lo considera y fotosensibilidad. Solo para que lo tengan como concepto. En realidad, la última edición del Harrison no tiene los nuevos criterios para lupus, por si acaso. Entonces, es posible que les pregunten con los criterios anteriores. Lo que sí tiene la última edición del Harrison son los criterios nuevos de AR, ¿ya? Por si acaso. Pero a veces en la elaboración de preguntas, los profesores, si bien es cierto, piden libros para hacer las preguntas, pueden también utilizar internet. Y pueden pedir revistas. Y entonces, si alguien es aficionado a la reumatología, les podría poner alguna pregunta de lupus. Es por eso que he incidido un poco en eso. El síndrome antifosfolipídico es una patología también autoinflamatoria, autoinmune, que se asocia mucho con el lupus, si habíamos quedado. Pero que se caracteriza, ¿por qué? Por producción de trombosis. El problema se inicia con un daño endotelial. En el síndrome antifosfolipídico, el problema se inicia a nivel endotelial. Se producen trombos venosos y arteriales. Los trombos venosos más característicos son a nivel de miembros inferiores, ¿no? Fíjense en la pierna de esta paciente hay una trombosis venosa profunda. Y los trombos arteriales más característicos son a nivel cerebral, un DCV. Pero puede ser a cualquier nivel. Incluyendo un trombo en la arteria pulmonar. Y es por eso que a estos pacientes también se les asocia con hipertensión pulmonar. Pero aparte de la trombosis venosa y trombosis arterial, ¿qué otra característica más debemos recordar en un síndrome antifosfolipídico o SAF, ¿no? Como también se le conoce. Abortos a repetición. Abortos recurrentes. Por la trombosis también que va a haber a nivel de las arterias placentarias. En el SAF debemos recordar también que las plaquetas se consumen. Claro, como hay formación de trombos, las plaquetas comienzan a disminuir y hay trombocitopenia. Anemia hemolítica también encontraremos porque el glóbulo rojo cuando quiere pasar a través de los trombos se destruye, se rompe y entonces vamos a tener eschistocitos. O sea, hay anemia hemolítica microangiopática en otras palabras, ¿no? En el SAF hay anemia hemolítica microangiopática. Vamos a tener BDRL o RPR falsamente, acá agreguen, ¿no? Es falsamente positivo. ¿Por qué? Porque acá va a haber anticuerpos contra fosfolípidos. Y en el BDRL también, en el RPR, el principio también es ese. Pero, lógicamente, en el BDRL o RPR se utiliza para encontrar o detectar los que hay en el treponema palidium. Entonces, paciente con síndrome antifosfolipídico es posible que salga el BDRL o el RPR falsamente positivo. En el SAF, el TTP es prolongado. ¿Por qué se prolonga en el SAF el TTP? Recuerden, en el SAF, al inicio, el problema es a nivel endotelial. Se comienza a adherir y agregar las plaquetas y comienza a producirse trombos. Se consume plaquetas, se consume factores de la coagulación. Si se consume factores de la coagulación, ¿qué pasa con el TTP? Se prolonga, ¿no es cierto? Y tiene mayor riesgo de sangrado. Y eso es cierto. En el SAF, al inicio hay trombosis, pero si la enfermedad continúa, se consume más factor de coagulación, se prolonga mucho más el TTP y el paciente puede sangrar. Si yo tengo un TTP prolongado y tengo miedo que sangre, inmediatamente, ¿qué cosa tendría que hacer? Le doy plasma fresco congelado. Pero en realidad, eso no se debe hacer en un SAF. ¿Por qué? Porque si le damos plasma fresco congelado, igual vamos a encontrar anticuerpos en el plasma del paciente que van a otra vez precipitar todas las proteínas de la coagulación que les voy a dar en el plasma fresco y vaya a causar más trombos. Por lo tanto, no se debe corregir con plasma fresco congelado un paciente con SAF que tiene TTP prolongado. Salvo que le dé primero pulsos de metilprenisolona, o sea, inmunosupresión primero para disminuir los anticuerpos que están en la sangre. De lo contrario, sería como echar más gasolina al fuego, ¿no? Diagnóstico de SAF, un criterio clínico más un criterio de laboratorio. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Lo que acabamos de decir, trombosis arterial o venosa, o abortos a repetición. Cualquiera de ellos, ¿no? Un DCV más un examen de laboratorio. Una trombosis venosa profunda más un examen de laboratorio. Una tromboembolia pulmonar más un examen de laboratorio. Y ahora, ¿qué examen de laboratorio hay? Cualquiera de estos tres. ¿Cuál es el más frecuente? El anticuerpo anticardiolipina tipo IgG. Es el que se asocia más a la trombosis. Pero también puede ser un IgM. Y no solo anticuerpo anticardiolipina, también un anticoagulante lúpico. Y a veces salen negativos los anticoagulantes lúpicos y el anticuerpo anticardiolipina. Entonces, insistimos y pedimos anticuerpos antibeta-2-glicoproteína. Y sale recién positivo. ¿Tienen que estar los tres? No, pues cualquiera de ellos, nada más. Suficiente un examen de laboratorio y un patrón clínico, ¿no? ¿Tratamiento del SAF? Como el evento es trombosis principalmente del SAF, el tratamiento es anticoagulación. Anticoagulación. Al inicio con heparina y luego ya con guarfarina. Pero si el paciente está con hemorragia, hay que darle corticoide a dosis plena, incluso como pulsos de metilpernisolona. Paciente gestante que tiene SAF, no podemos usar guarfarina. Durante toda la gestación utilizaremos heparina de bajo peso molecular. Entonces, vamos a continuar evaluando o comentando un poco sobre las enfermedades autoinmunes. Y otra enfermedad autoinmune es la que compromete al músculo esquelético. Principalmente, no es lo único, pero principalmente el músculo esquelético. ¿Cómo se llama ese grupo de enfermedades? Polimiositis. Digo músculo esquelético y no músculo liso, ojo, mucho cuidado. Es decir, a los músculos que nos dan la motilidad. Pero también el esófago tiene parte del músculo esquelético, ¿no es cierto? El tercio superior. Por ese motivo, las polimiositis van a producir disfagia, pero disfagia inicial, disfagia de deglución inicial. Muchas de las polimiositis van a comprometer también la piel. Por lo tanto, si hay compromiso de la piel, ya no se llamará polimiositis y no se denominará dermatomiocitis. Esta enfermedad se caracteriza entonces por compromiso del músculo esquelético. ¿Y qué produce? Inflamación, como su nombre dice. Miocitis indica inflamación del músculo. Y al haber inflamación del músculo, se liberan gran cantidad de enzimas. ¿Qué enzimas principalmente? La CPK. La CPK. La creatinine fofoquinasa. Claro, también DHL, transaminasas, aldolasas, pero principalmente creatinine fofoquinasa. Que es lo que han preguntado también en los últimos dos exámenes. Pero otra cosa importante que deben recordar. Entonces, si hay inflamación del músculo, el paciente, ¿con qué clínica viene? ¿Con dolor muscular? ¿Pero solo con dolor muscular? No, también con debilidad muscular. Entonces es importante recordar que aquí hay debilidad muscular, pero hay algo más. La debilidad muscular es principalmente de la musculatura proximal. O sea, de los músculos de la cintura pélvica y los músculos de la cintura escapular. Por supuesto que hay debilidad distal también muscular, pero principalmente debilidad muscular proximal. La distal también, pero no es tan intensa. Entonces el paciente viene con debilidad muscular, con disfagia. Y hay algo que es importante recordar. Los pacientes que tienen edad avanzada y vienen con dermatomiocitis, con polimiocitis también, pero sobre todo cuando vienen con dermatomiocitis, hay que buscarle cáncer. Y miren, no solamente en dermatomiocitis, en polimiocitis. Tenemos actualmente, bueno, no tenemos. El colega me envió a una paciente que tenía necrosis digital y además esclerodermia, parecía una esclerosis témica progresiva. La hospitalizaron los reumatólogos en una cara de mujeres y después de casi 20 días de estudios, encuentran una neoplasia gástrica. ¿Qué cosa era lo que tenía la paciente? ¿Tiene esclerosis sistémica progresiva? Sí, pero asociada a una neoplasia gástrica. O sea, tienen que tener mucho cuidado. Igual, el paciente con AR al final también está asociado a mayor neoplasia. ¿Qué neoplasia está más asociada con AR? Los linfomas. O sea, toda la patología autoinflamatoria está asociada un poco más en la población a tener un porcentaje de alguna neoplasia. En el caso concreto de la dermatomiocitis, en pacientes adultos mayores, hay que pensar que esa dermatomiocitis es un síndrome paraneoplásico, secundario a un cáncer de pulmón principalmente, aunque podría ser también cáncer gástrico. En gente joven se puede ver, podría ser, pero recuerde más en adultos mayores. Entonces, el diagnóstico es en función al cuadro clínico que acabamos de comentar, pero que se asocia aumento de enzimas musculares a la biopsia de piel y o la biopsia de músculo donde encontremos infiltrado de gran cantidad de mononucleares, la electromiografía que tenga alteraciones de los potenciales. Y podría ser en un 20 o 30% de los pacientes que el ANA sea positivo. Recuerden, no todas las patologías autoinmunes tienen anticuerpos positivos. Por ejemplo, hemos dicho que en el paciente con AR, solo el 70% tiene factor hematoidio positivo. En lupus, el 98% son ANA positivos. Acá también, en dermatomiocitis y polimiocitis, solo 30 o 20% son ANA positivos. ¿Qué ANA positivo ha salido? El ANA patrón moteado. Si sale patrón moteado, ¿qué pedimos? ENA. Y en el ENA, ¿qué me sale? Puede salir anti-JO, anti-MI, anti-SRP, anti-RNP, cualquiera de ellos. Pero no es indispensable que salga. Sale negativo, igual sigo pensando que puede ser una dermatomiocitis, una polimiocitis. Tratamiento, córticoides e inmunosupresos. Uno cuando ve las manos de un paciente con dermatomiocitis, o cuando ve las facies de una paciente, porque también es frecuente en mujeres acá, fíjense, el eritema malar, en este caso un eritema facial, es en heliotropo. Porque el tono del rojo no es un rojo rojo, sino es un rojo violáceo, un rojo violeta, diríamos, similar a la forma del heliotropo. Por eso, recordar, erusión en heliotropo, característico de la dermatomiocitis, en donde, fíjense, los párpados están comprometidos y el surco nasogeniano también está comprometido. A diferencia del lupus, en donde eso no se comprometía. Y las manos del paciente tienen una característica muy importante. Bueno, aparte de encontrarse muchas otras descripciones, la más importante, la más característica, son las pápulas de gotron. Que son placas eritematosas, descamativas, en las zonas de las flexuras, que característicamente, uno al verlas dice, ya, pues esta es una dermatomiocitis. Salvo que sea una dermatitis atópica, otra cosa diferente, pero hay que asociar junto con la clínica. Entonces, pápulas de gotron en dermatomiocitis. Es el diagnóstico de polimiocitis, preguntan acá, la enzima que se incrementa significativamente es la CTK, ¿no? O sea, la creatinine fosfoquinase. ¿Cuál de las siguientes pruebas ayuda en el diagnóstico de dermatomiocitis? Nos ponen electromiografía, biopsia de piel y músculos, CPK y aldolasa, todas, ninguna, todas, ¿no? Todas las anteriores. Recuerden que el ANA no es indispensable para el diagnóstico. El fenómeno de Reinaud no es una enfermedad autoinmune. Ni siquiera es un fenómeno autoinmune. ¿Qué cosa es el fenómeno de Reinaud? No, es un fenómeno de hiperreactividad vascular arterial, en donde las arterias producen vasoconstricción. ¿Debido a qué? A diferentes estímulos. Puede ser el frío, por ejemplo, puede ser fármacos, puede ser el estrés mecánico, puede ser la ansiedad. Y al producirse vasoconstricción arterial periférica, el paciente va a presentar las manos, en un primer momento, blancas. ¿Por qué blancas? Como acá, pálidas. ¿Por qué? Porque está vasoconstricción, acá hay una vasoconstricción en la base de los dedos. La sangre no pasa. Después de unos minutos, cuando ya el dedo se torna otro color, se torna color violáceo, por la cianosis. Después de un minuto, se abre la arteria y la sangre ingresa raudamente y el dedo se torna rubicundo, con eritema. Entonces, la secuencia, la secuencia fisiopatológica de un paciente con fenómeno de reino es palidez, cianosis y eritema. O sea, blanco, azul, que no está acá, azul y rojo. Como digo, este es un fenómeno que puede ser desencadenado por el frío, por el estrés, por fármacos o por traumatismos. Hay personas, las secretarias, los mecanógrafos, que paran mucho tiempo con traumas mecánicos múltiples a nivel del antebrazo. Pueden desencadenar también hiperreactividad vascular y causar este problema. ¿Cuál es el tratamiento? Evitar los factores desencadenantes. Pero, si esto es muy frecuente, hay que utilizar fármacos vasodilatadores arteriales, como los calcioantagonistas. Muy frecuentemente se utiliza nifedipino y incluso a dosis muy altas. Puede utilizarse 60 miligramos al día, inclusive, partidos cada 8 horas. O dilciacem, que también es otro fármaco alternativo que se podría utilizar en estos pacientes. Lógicamente, le vamos a calmar el hecho que haga vasoconstricción a nivel de las arterias de los dedos, pero va a tener una cefalea brutal. Recuerden que el nifedipino y todos los calcioantagonistas producen vasodilatación. El paciente dice, doctor, excelente, mi dedo ya no se pone en azules, pero me duele la cabeza y no puedo trabajar. Entonces, tiene que haber una compensación entre los fármacos que damos para tratar al paciente y sus eventos adversos. Estos son los fenómenos asociados al reino, como ya les comenté. La terosclerosis, la enfermedad de Berger, que es una tromboanjaitis obliterante, que la vamos a ver luego. En AR, en lupus, lesiones repetitivas, como hemos dicho, sobredosis de medicamentos. Pero hay una patología que se asocia mucho y muy característicamente a esta enfermedad, que es la esclerosis sistémica progresiva. Podríamos hacer una analogía, ¿no? Lupus es a SAF, como esclerosis sistémica progresiva es a fenómeno de reino. Aunque más asociado está el fenómeno de reino, lógicamente, a la esclerosis sistémica progresiva. A ver, quiero decir que un paciente lúpico tiene entre 15 a 20 por ciento de asociación con SAF. En cambio, una esclerosis sistémica progresiva se asocia a un reino en un 80 a 90 por ciento. Definitivamente hay más asociación. ¿Cuál de las siguientes enfermedades del tejido conectivo está asociado con mayor frecuencia al fenómeno de reino? No, ya está, ¿no? No se pueden olvidar, esclerosis sistémica. Acá podría ser progresiva. Progresiva, ya sea difusa o ya sea localizada. Porque son dos tipos de esclerosis sistémica progresiva. La difusa y la localizada, como vamos a ver en un momento. Es causa de fenómeno de reino secundario. Esclerodermia, exposición a ergotamina, síndrome del túnel del carpo. Todas las anteriores, como hemos visto también hace un momento. No es que sea causa la esclerodermia en sí, ¿no? Sino que está asociada en realidad. Está asociada, ¿no? A veces confundimos factores asociados con causa. Uno habla de factores asociados cuando en realidad no está completamente con el sentido que sea el agente directo más importante, sino que contribuye en su desarrollo. Todas son factores asociados, por último. Hablemos de la esclerosis sistémica progresiva. Esta es una enfermedad también autoinmune. Y aquí, ¿hacia dónde va el daño? ¿Hacia cuál es el elemento que está fallando y que produce todo el daño en esta patología? Y es el fibroblasto. El fibroblasto, en realidad, comienza a producir gran cantidad de colágeno. Y este colágeno, bueno, en realidad se sospecha que el endotelio es el primero que falla y este le pasa la pelota al fibroblasto y el fibroblasto comienza a producir gran cantidad de colágeno. Este colágeno se deposita alrededor de las arterias y en todos los tejidos, en el pulmón, bueno, en casi todos, ¿no? En la piel, característicamente, en la piel, también en el hígado, también en el pulmón, también en el riñón y en todas las arterias. Y como saben, las arterias llegan a todos los órganos y entonces el corazón también se va a afectar. Pero el corazón no se afecta porque se afecta el músculo, porque el músculo cardíaco es esquelético. En esta enfermedad, el músculo que se compromete es el músculo liso, fundamentalmente. Por eso estos pacientes van a tener disfagia, pero la disfagia ya no es de la tercera parte superior del esófago, sino de las dos terceras partes inferiores, porque eso está constituido por músculo liso. Entonces les decía que el problema es básicamente iniciado en el daño endotelial. Es un compromiso multisistémico, se afectan no solamente la piel, se afectan otros órganos también, porque se va a depositar el colágeno en todos estos órganos, sobre todo alrededor de las arterias. Bueno, las mujeres pues están premiadas en este caso, y no se preocupen, los varones también tenemos problemas serios, ¿no? En mujeres es una enfermedad muy frecuente. Y miren, hay dos formas clínicas. La forma difusa, esclerosis sistémica progresiva difusa, que es más severa, tiene peor pronóstico, y la localizada, que tiene de lejos, mejor pronóstico. La forma localizada tiene una forma muy particular, que se denomina síndrome de Crest. ¿Por qué se llama difuso localizada? Bueno, en realidad se llama difusa porque el compromiso de la piel, el compromiso de la piel, y se llama localizada porque el compromiso de la piel es sobre todo más distal y de la cara, pero no compromete el tronco ni las partes proximales. Lo repito, la diferencia fundamental, porque también hay otras diferencias, la diferencia fundamental entre difusa y localizada es que la difusa compromete la piel de tronco, de cara, de extremidades, de toda la piel en general. Y la forma difusa es cuando la piel se compromete solamente en la parte distal de las extremidades y en la cara. Definitivamente, en la forma difusa, donde es más severa, el compromiso del riñón es mucho mayor. En cambio, en la localizada, el riñón no se compromete. Les decía que la forma localizada también se denomina, o una forma muy particular de la forma localizada, se denomina síndrome de Crest. Y en este síndrome de Crest, recordar, el acrónimo Crest significa C de calcinosis, R de rey no, E de esclerodactilia, porque los dedos se van a esclerosar marcadamente. ES también es de alteraciones esofágicas, la disfagia que hemos comentado, y la T de telangiectasias. La calcinosis y telangiectasias también hay en la forma difusa, pero es más característica en la forma localizada. Recuerden, entonces, que en una esclerosis sistémica progresiva, el rey no siempre está asociado, casi siempre, en todo caso. Y es una de las primeras manifestaciones que se presenta en esta patología. Es más, en algunos textos, el rey no no lo ponen como parte de la enfermedad, sino como una patología diferente, pero es que es un marcador pronóstico para que se desarrolle esclerosis sistémica progresiva. Es decir, cuando vean a un paciente en la consulta o en un caso clínico, les pregunten, paciente que viene a la consulta por fenómeno de rey no, ¿qué puede presentar? Puede hacer en el largo tiempo o a corto tiempo esclerosis sistémica progresiva. Pero puede que el paciente se quede solo con su fenómeno de rey no y se muera de viejito por otra cosa, o de viejita, por lo más frecuente en mujeres. Pero de todas maneras, un rey no hay que evaluarlo siempre por el riesgo de que puede estar asociado con esta enfermedad. En el caso del compromiso de la piel en la esclerosis sistémica progresiva, recuerden que la piel tiene varias fases de compromiso. En un primer momento, la piel se hace edematosa. Luego, se pone dura y en la parte final, la piel disminuye de grosor al hueso y esa es la fase atrófica. En muchos casos, la enfermedad avanza y se estaciona y ya no avanza más. Pero en otros, irreversiblemente avanza y no hay tratamiento específico y satisfactorio para esta enfermedad. Estos son los marcadores, los anticuerpos que podrían salir positivos, recuerden, ¿no? Los anapositivos, ¿qué patrón moteado? ¿Se acuerdan qué salía? El antiesclero 70 o el anticentrómero positivo. Pero también podía salir el patrón nucleolar, ¿no? Fíjense entonces, patrón moteado o patrón nucleolar nos orientan a pensar en esclerosis sistémica progresiva. Si es patrón moteado, antiesclero 70 o anticentrómero. Esas son algunas características de las dos formas, de las dos formas de esclerosis sistémica que les he comentado. Pero, fíjense, la capilaroscopía es el examen que puede identificar más precozmente el inicio de la enfermedad. Es decir, ¿cómo yo puedo identificar las primeras manifestaciones clínicas de una esclerosis sistémica? Cuando veo los capilares dilatados. ¿Y cómo veo los capilares dilatados? Con una capilaroscopía. ¿Dónde lo veo? En el lecho unguial. Doctor, ¿pero no había dicho que el reino es lo más precoz? Como ya les dije, para muchos autores, el reino no forma parte de la enfermedad. Es un factor predictor, nada más. La verdadera enfermedad podría empezar entonces en el momento de la dilatación de los capilares. Por eso la capilaroscopía es el método diagnóstico más precoz para esta patología, para esta enfermedad en general. Para las dos. Les dije la forma difusa. El riñón se compromete de una manera importante. ¿Cómo así? Produciendo hipertensión arterial en pico. Produce crisis hipertensiva. Produce hipertensión maligna. En el caso de la forma limitada, vamos a encontrar cirrosis vilar primaria asociado a él. En donde vamos a encontrar el ANKP positivo. Recuerden los ANKP, lo vamos a ver en un momento. Los ANKP son anticuerpos que se ven en vasculitis de pequeños vasos. Pero también se puede ver en cirrosis vilar primaria aislada. O se puede ver en cirrosis vilar primaria asociada a esta enfermedad. Esclerosis sistémica progresiva. De tipo localizado. Entonces, en una esclerosis sistémica progresiva difusa, cara, tronco, extremidades, está comprometida la piel. Y en una localizada, como es en el CRES, solamente en el rostro. Miren la cantidad de telangiectases de la paciente. La calcinosis a nivel distal, porque solamente se... Bueno, principalmente el compromiso es de extremidades distales. Tratamiento de esta enfermedad, como ya les adelanté, no es satisfactorio. Entonces, ¿qué se da? Se da algo que retrase la fibrosis. ¿Qué es ese algo? La D-penicilamina. Pero ¿es efectiva? No siempre, ¿no? Tableta... Justo tenemos ahorita un paciente con esclerosis sistémica progresiva. Ya este paciente es varón, ojo. Es el varón. Justo hay dos pacientes que estamos viendo en el hospital. Está con D-penicilamina. 250 cada 8 horas. ¿Para qué le damos? ¿Para calmar los dolores articulares? ¿No? ¿Para evitar que se comprometa el riñón y haga hipertensión? No. Solamente retrasa un poco la fibrosis y en algunos casos no retrasa nada. Se puede dar inmunosupresores, pero no es una terapia, digamos, que pueda 100% ser efectiva. Ahora, los sintomáticos sí son importantes. Como el esfínter esofágico inferior no está muy bien regulado, entonces hay reflujo. Y para evitar reflujo, ¿qué hay que dar? Inhibidor de bomba de protones y antiácidos, ¿no? Agreguen acá inhibidor de bomba de protones. Para el riñón quedamos bloqueadores de canales de calcio. En artritis damos corticoides, pero a dosis no muy altas. Hay que evitar dar aines en estos pacientes porque los aines van a dañar más el riñón y puede desencadenarse la crisis hipertensiva. Y si hay crisis hipertensiva, crisis esclerodérmica también le llaman. Si hay crisis hipertensiva porque se comprometen las arterias renales, el tratamiento es IECAS. No es calcio antagonista, no es beta bloqueador, son IECAS. Para ir acabando un par de minutos antes del break. Hay un concepto que deben recordar que se llama enfermedad del tejido conectivo indiferenciado. ¿Y esto qué cosa es? Es una enfermedad del tejido conectivo pero que es inespecífica. No ha virado a lupus, no ha virado a R, no ha virado a esclerodermia, no ha virado a polimiocitis. Está todavía inespecífico. Es decir, que está listo para empezar la enfermedad, pero aún no se decide por ninguno. ¿Y cómo no sé que no se decide por ninguno? Porque no cumple criterios diagnósticos para ninguna enfermedad. Algunos criterios diagnósticos para lupus, algunos criterios diagnósticos para R, para deprimiocitis, pero no cumple con seguridad para ninguno. Por lo tanto, entonces, habrá que esperar, el ANE es positivo, pero habrá que esperar entonces, en algún tiempo, en promedio 5 años, si vira hacia alguna de estas enfermedades o se queda como tal, inespecífica e indiferenciada. Si no vira hacia ninguna, entonces realmente será una enfermedad del tejido conectivo indiferenciada. Si vira, ya no, pues se llamará cualquiera a donde vire, ¿no? Diferente de la enfermedad mixta del tejido conectivo. O sea, que no confundir enfermedad indiferenciada del tejido conectivo con enfermedad mixta del tejido conectivo. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, debemos recordar que es una enfermedad propia. Es una enfermedad que tiene criterios diagnósticos. ¿Y cuál es la característica de la enfermedad mixta del tejido conectivo? Que se parece mucho a la esclerosis sistémica progresiva. Se parece mucho a la esclerosis sistémica progresiva, pero también se parece un poquito a lupus. También a la R. Total, entonces, ¿es indiferenciada? O sea, no, no es indiferenciada por definición, ¿por qué? Porque en esta enfermedad tiene que haber sí o sí anticuerpo positivo anti-RNP a títulos muy altos. Más de 1 sobre 1.600. Y los criterios clínicos puede tener edema de manos, parecido a una esclerosis sistémica progresiva. Sinovitis, como hay en un lupus o en una R. Miocitis, como hay en una dermatomiocitis o polimiocitis. Reynó, como hay en una esclerosis sistémica progresiva. O acroesclerosis, como una esclerosis sistémica progresiva. Como les digo, tiene mucho más característica clínica de una esclerosis sistémica progresiva que de otra cosa. Pero no tiene, ¿qué cosa? No tiene anti-esclero 70. No tiene anti-centrómero. Porque si no sería una esclerosis sistémica progresiva. Esta patología tiene una personalidad propia. Y como ninguna otra enfermedad, necesita este examen positivo sí o sí para el diagnóstico. ¿En el lupus se requiere el ANA para el diagnóstico? No. En la dermatomiocitis, tampoco. En el Sjogren, tampoco. En ninguna. Solamente en esta enfermedad, se requiere que el anti-RNP salga positivo a títulos altos para hacer el diagnóstico de enfermedad misel tejido conectivo. Con tres de los criterios de los cinco que están acá, más este examen de laboratorio, se hace el diagnóstico. ¡Gracias!